Ahora si, maestro de los maestros, ponga el sentimiento en esos teclados El penal de Trino, mi servidor, si vimo El Perandino, de tu corazón Rizzi punyaca, suma percandil, Rizzi punyaca, allí percandil Rizzi punyaca, suma percandil, Rizzi punyaca, allí percandil Puyas amari, ni curcangika, oye huanguita, jugadorita Puyas amari, ni curcangika, oye huanguita, jugadorita Imanis, pati jujongi huanguita, puyas aminispaka Solita amari, ni uka kakani, ni curcangika, oye huanguita Solita amari, ni uka kakani, ni curcangika, oye huanguita Jujar sunggitu, tangkai kaskan, lima pas sunggitu, tangkai kaskan Jujar sunggitu, tangkai kaskan, lima pas sunggitu, tangkai kaskan Mamba suya sunggitu, tangkai kaskan, lima pas sunggitu, tangkai kaskan Amari, ni curcangika, guapa y suylu, jakizulu, mi curi ¡Ay, Dios mío! ¡Esto es! ¡Efe y llen de producciones! ¡Empresa musical! ¡Chari, tamari, canta más canti! ¡Cusquillo, cami, canta, cati! ¡Chari, tamari, canta más canti! ¡Cusquillo, cami, canta, cati! ¡Chas na huarnika, ima papalí! ¡Yachar gangi, muñe, puñe, pescata! ¡Chas na huarnika, ima papalí! ¡Yachar gangi, muñe, puñe, pescata! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Oye, mi hermano! ¡Chirinza eso! ¡Escucha! ¡Wakai, wakai, mi canta, puñe, ¡i niuka cuya itá yuyá rispata! ¡Wakai, wakai, mi panca, puñe! ¡Yuka cuya itá yuyá rispata! ¡Puna insólita puñe! ¡Puna insólita, pausa puñe! ¡Puna insólita, puñe, puñe, puñe! ¡Puna insólita, pausa puñe! Oye, tigre de América, como dice el dicho, todo lo bueno se acaba Porque muy pronto estaré con mis nuevos éxitos Junto a F&M Provisiones Junto a F&M Provisiones